¿A dónde vas sin decirme nada? Vete con Dios, no nos vemos más Ya que nuestro amor se nos fue para el olvido Ahora siento que respiro Y es que nos hirió con la flecha de cupido Ahora siento que respiro Ella se va, se va, se va, se va Mírala a ella como empieza a caminar Ella se va, se va, se va, se va Mírala a ella como guita, ella se va Ya yo me cansé, te quiero Pero de amor no me muero Así que baby bye, 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 bye Baby yo te quiero lejos Vete con tu novio nuevo Que sean felices y bye, 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 bye Down, down Baby I am down, 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 down Down, down Ya que nuestro amor se nos fue para el olvido Ahora siento que respiro Ahora siento que respiro Y es que nos hirió con la flecha de cupido Ahora siento que respiro Ella se va, se va, se va, se va, se va No hace falta el que se fue Hace falta el que vendrá La vida es una y no se detiene ¿Qué más da si tú no me quieres? Si te vas, busco otra Y me vuelvo a enamorar Ya yo me cansé, te quiero Pero de amor no me muero Así que baby bye, 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 bye Baby yo te quiero lejos Vete con tu novio nuevo Que sean felices y bye, 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 bye Down, down Baby I am down, 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 down Down, down Oh, ya que nuestro amor se nos fue para el olvido Ahora siento que respiro Y es que nos hirió con la flecha de cupido Ahora siento que respiro Ella se va, se va, se va, se va, se va Mírala a ella como empieza a caminar Ella se va, se va, se va, se va Mírala a ella como huiche Ella se va Ella se va, se va, se va, se va, se va